Se duplica por la derecha, ventila por allá, el jugador Kigle se viene en el centro de la área, llega Miraco, saca retrocediendo Bicot, le pega el güero, se imagino, no. Tocó para Antonio, va Medina, sigue Medina, ahí está Medina, ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Aldo Siby! ¡Gol! ¡Gol! De Aldo Siby se le metió al arquero, se le metió abajo al primer palo, Orión, el impacto de Antonio ya fue Medina y ahora Aldo Siby en la mitad de la primera parte, 1 a 0, Fabri. La visita 1 a 0, pasa Güelle, pegó Pichu, se abre la pelota, atención, ahí va, ¡Gol! ¡Gol! ¡Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Racing! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Academia, de Racing, de Racing! Llegó el pibe, llegó la joya, llegó Lautaro Martínez, partido ahora, ahora, 1 a 1. ¡Gol!